Puedes contar y son las sacras donde no tuviste nada que ver al fin Son otros los que mueren por ti Ríe y presume constantemente de cada idiota que se humilló por ti El tiempo nos habrá de decir Que su descendencia por siempre estará maldita Que en el infierno la soledad la que me viva Quiero verla arder, que no pueda reconocer Cada pedazo de carne de su puta cara Lo vivido, lo sentido, lo creído, a la mierda se nos va Propiedad del mal Deslumbrando su alma por toda la eternidad Somos la sociedad Del odio y del rencor Te vamos a cazar y a ofrecer tu corazón Al igual que nosotros rogarás por la piedad Que no nos diste Que no nos diste Que no nos diste Que de venir de los días el mito no exista Que en el infierno la soledad la que me viva Quiero verla arder Quiero verla arder, que no pueda reconocer Cada pedazo de carne de su puta cara ¿Cuándo vas a lamentar haber despreciado con esa edad? Propiedad nuestra Quiero verla arder, que no pueda reconocer Es quebrando mentes somos la sociedad Lo vivido, que no pueda reconocer